A pesar de ser agosto, a pesar de ser vacaciones, en CDRAS no podemos dejar de abrir esta ventana que abrimos habitualmente para ver todas las problemáticas que surgen cuando tenemos un accidente con nuestra compañía de seguros y que después el gran damnificado es el asegurado y también muchas veces el taller. Hoy tenemos dos tertulianos de lujo. Por un lado, el ya habitual CEO de Compensator, Felipe Viso. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y por otro lado, al presidente de la asociación Atreve, que también ha sido y es el dueño de Talleres de Tres y ha estado en una cooperativa que era Ciauto, Fran Vales. ¿Qué tal, Fran? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Bueno, pues por aquí, tratando de poner un poco de luz a todo lo que semana tras semana sale debajo de las alfombras de los líos de las compañías de seguros con los asegurados y con los talleres. Bueno, cuéntanos un poco primero, Fran, tú que eres el invitado no habitual de este espacio. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso de que te, digamos, te has separado un poco de ese auto. Bueno, mira, yo en un primer momento, a ver, prefiero no hablar de dónde vengo, ¿vale? Porque, bueno, pues hay cosas que prefiero no acordarme. Vale, pues he tenido una salida a una cooperativa en la cual yo no estaba contento en cómo se estaban haciendo las cosas. No voy a contar nada más de ellos y, bueno, las explicaciones que tengan que dar, que las degan ellos. Me conocí a Felipe hace, pues, ocho o nueve años y, bueno, pues ahora, después de mi salida de ese auto, pues se puso en contacto conmigo y, bueno, pues decidí empezar con él un proyecto que creo que es muy chulo, muy bueno para el taller y con un coste muy reducido. Bueno, eso es importante, Felipe. Bueno para el taller, porque el taller es el gran, digamos, olvidado, ¿no? En toda esta película que hablamos muchísimo, Felipe y yo, el asegurado, ¿no? Es el primer perjudicado. Pero el que de rebote es perjudicado porque tiene que acatar y subyugarse a la, digamos, mano del amo, es el taller, Felipe. Es totalmente cierto. Y esto, además, como venimos denunciando en múltiples ocasiones, incluso hay una denuncia en el Parlamento Europeo, pero la oscuridad con la que trabajan las aseguradoras es tan evidente como para hacerle una pregunta a todos los oyentes. ¿Es que a vosotros, cuando os han dado un golpe, la compañía os pasa el informe pericial? ¿Es que vosotros, si le pedís a vuestra compañía que os pasen el informe pericial, os lo van a pasar? ¿Por desgracia, la respuesta es sencilla? Prácticamente nunca quieren pasar esa información porque ellos mismos son conscientes de que están pagando muy mal a los talleres, no les están dando los recambios que se tienen que dar y lo que pretenden, como siempre, es tener controlado todo sin dar información. Claro, ese es el problema, ¿no? Porque al final, ese control, incluso que no te den, porque antiguamente, y esto sabrá también muchísimo, Fran, antiguamente tú, cuando llevabas el coche al taller y no tenías que pagarlo, te hacían firmar un finiquito, ¿no? Y tú veías allí, pues, un poco lo que te habían hecho en el coche o así. Hoy, Fran, eso ya no pasa. Tú te llevas el coche y hasta luego. A ver, las compañías van un paso por delante siempre del taller, ¿no? Evidentemente, tienen gente que estudia costes medios, aprietan peritos, aprietan talleres, se aprietan a todo el mundo. Lo peor de todo es que nunca le cuentan la verdad a la asegurada. Y, bueno, pues, yo entiendo que el taller, pues, yo el bagaje traigo un poco es, por la experiencia de ocho años, ya reclamando a lo bestia. Si al final, si tú sigues un camino y estás bien formado y, sobre todo, bien informado y por detrás, pues tienes una empresa, como puede ser en este caso Compensator, que te puede ayudar a mejorar el día a día y, sobre todo, eso, a defenderte de una forma lógica contra estos abusos que están cometiendo las aseguradoras, desde derivación activa a pérdidas totales a valor venal, coches dados por siniestro, siendo tu propia compañía la que viene a peritar cuando eres un perjudicado. No sé, a ver, hay muchas pequeñeces que los talleres muchas veces no se dan cuenta que al final es un foco de negocio que se te escapa por la puerta y que tú casi no te das cuenta, ¿no? Eso, hoy en día, el taller que nos pabile tiene el camino muy corto, además, ¿sabes? Porque, bueno, yo, en ese aspecto, pues, después de tantos años, muchas veces ya es levantar el teléfono y sabe que está talleres de tres detrás, pero pueden ser talleres de tres y le podemos poner el nombre que tú quieras. Siempre y cuando el taller coja al cliente de la mano y, en este caso, pues, utilice la herramienta que le pone Compensator encima de la mesa, yo creo que el día a día es mucho más fácil para los talleres. Claro. Pero en este caso, yo, en este caso, con Felipe, pues, bueno, lo que intento aportar es la experiencia de un taller que lleva 10 años reclamando lo bestia y que, gracias a esas reclamaciones, pues, el nombre de talleres de tres horas es respetado, además. Claro. Y, bueno, Felipe, entonces vamos a hablar de futuro, ¿no? Este binomio que estáis empezando a crear, que, bueno, que ya habéis creado, pero que va a iniciar su andadura para echar esa mano que falta y esas aclaraciones de futuro, ¿por dónde va a ir? ¿Cómo lo vais a enfocar desde Compensator? Bien. Esto, como ha venido diciendo Fran, para nosotros es un proyecto absolutamente ilusionante, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo hablando, Fran y yo, de cómo llevarlo, cómo encaminarlo, cómo hacerlo para que sea visual y, sobre todo, una herramienta más para que toda aquella gente que se quiera sumar pueda creer. Pero Fran es una parte importante, es decir, de alguna forma, la asociación que podemos formar por el conocimiento que tiene Fran del día a día, aunque nosotros podamos tener un conocimiento, viene reflejado de lo que nos dicen muchos talleres. Aquí, Fran es primera persona y, como bien dice, nosotros llevamos una trayectoria de 14 años defendiendo a la gente de las compañías de seguros y, además, con unos costes para los talleres, bueno, él decía que está sorprendido, ¿no? Y conociendo un poco más el proyecto y conociendo un poco más las interioridades, hemos unido fuerza con un objetivo común, aportar un valor común entre los dos que pueda hacer que todos los talleres que tengan confianza en Fran digan, vale, esta herramienta Fran la conoce y tiene su confianza, con lo cual para nosotros es una doble responsabilidad de la cual afrontamos encantados. Bueno, te puedo asegurar que el día de mañana, que es día 1 de agosto, abriremos las instalaciones en Coruña y empezaremos a funcionar, bueno, con muchísima, muchísima ilusión. Bueno, Fran, ¿y qué dicen? No sé si has hablado ya con colegas tuyos, con otros talleres de la provincia de Coruña, ¿qué dicen de todo esto? Porque todos tienen problemas, ¿no? No hay ninguno que se escape del problema. A ver, estamos empezando y hasta ahora tampoco pues se le ha dado mucho hombo, esta es la primera entrevista que tengo desde que estoy empezando con Felipe, yo a muchos años fuera de las redes sociales, donde vengo pues le cedí un poco de protagonismo a otra gente, porque entiendo que al final no se tiene que identificar solo una cara, sino un colectivo, y bueno, yo aquí un poco lo que me expuso Felipe pues es intentar pues que la gente vuelva a confiar un poco en lo que yo cuento, como experiencia, que no soy el poseedor de la verdad, pero bueno, está claro que el sistema funciona, que se llevo tantos años haciéndolo, y bueno, lo que explicaba Felipe, creo que el coste que tiene para el taller es ínfimo, aquí no hay cuotas, aquí no hay comisiones, aquí se cobra por lo que se hace, y bueno, pues al taller yo creo que incluso no se puede garantizar todo esto, pero yo creo que el coste que puede tener una reclamación de un tercero perjudicado, una pérdida total, yo creo que el taller puede salir de aquí al coste cero, no se le puede prometer nada a nadie, cada caso es una historia diferente, pero bueno, a mí los números que me plantea Felipe, comparándolos un poco con lo que hay en el mercado, creo que estamos en una posición de ofrecer algo muy bueno para el taller. Yo un poco con Felipe pues vengo a complementar un poco lo que él tiene montado en su equipo de trabajo, y bueno, pues yo, mi idea y un poco la que tiene Felipe es poder dar el asesoramiento a un taller, contado en primera persona, ¿sabes? Ni mejor ni peor que lo que está haciendo nadie, pero contado en primera persona. ¿Por qué? Porque bueno, pues el bagaje que traigo creo que no es malo, con mis errores y mis victorias, mis pataletas, mis lloros, y bueno, pues sobre todo ahora, sí que puedo decir, después de todos estos años, merece la pena. A veces es un camino duro y que no es fácil y que te van a poner en un montón de aprietos, pero bueno, no es lo mismo empezar de cero que empezar con un equipo de trabajo como el que tiene montado ahora compensado. Bueno, Felipe, empezar de cero. Mira que sabemos tú y yo lo que es empezar de cero, ¿no? Y los años que llevamos, porque tú hablas de 14 años, yo creo que ya son casi 20 que llevamos hablando de todas estas problemáticas, ¿no? En diferentes medios de comunicación y está clarísimo, ¿no? Está clarísimo que el mal sigue ahí, ¿no? El mal sigue ahí. Yo recientemente, pues leía también en alguna publicación el asunto que ahora hasta, por ejemplo, manden reparar faros. Bueno, lo de las defensas, los depósitos de las motos, o sea, ya no rozando la ilegalidad en este caso, ¿no? Siendo ilegales 100%, incluso el taller se puede llegar a pillar las manos muchas veces. Sí, porque desgraciadamente el taller está bastante sometido a lo que diga el perito, ¿no? Y aquí siempre encontramos dos tipos de talleres. Hay talleres tipo Frank, que no van a hacer lo que diga un perito, por mucho que lo diga, si a él le parece incorrecta esa reparación. Y luego, talleres que tienen asumido que el 90% de su facturación viene de las compañías de seguros. Entonces, de ahí vienen esas reparaciones donde hay compañías de seguros como MAFRE, que, bueno, pues han decidido que todo se puede reparar y si no, pues materiales de competencia y se mandan llantas ópticas, etcétera, sin ningún tipo de valoración real, ¿no? Hace un año y medio hubo un accidente muy conocido en la zona de Andalucía de un futbolista que alegaban que es que iba rapidísimo, ¿no? Que iba por encima de la velocidad legal. Cuando eso se ha dejado apartado es porque se descubrió que, claro, una compañía de seguros había autorizado la reparación de una llanta después de un golpe que había tenido ese mismo coche. Y, claro, lo que no cuentan las compañías de seguros es que está prohibido. Y esto hay que dejarlo muy claro. Prohibido la reparación de llantas. Otra cosa es que tú hagas una pintura, es decir, un tema estético. Pero las compañías de seguros, por ahorrarse el dinero de su asegurado, hacen estas barbaridades. Y, claro, entramos en un juego muy peligroso. Este es un ejemplo extremo que ha pasado, ¿no? Pero ha sucedido. Con las motos, pues lo que acabas de comentar tú, ¿cómo se puede mandar a reparar un depósito combustible con todo el riesgo en seguridad activa y, sobre todo, pasiva que puede degenerar porque luego ese depósito puede tener fugas? O porque simplemente, por haberlo reparado, se va a oxidar por dentro. Porque a ver cómo se barniza hoy en día un depósito que ha sido reparado. Entonces, hay muchas cosas, elementos que no se tienen en cuenta. Porque, al final, lo único que tiene en cuenta la compañía de seguros es la reparación lo más barata posible y que, aparentemente, quede bien. Claro. Lo más barato ahora. Pero después resulta que cuando tenemos el castañazo y nos tienen que abonar el coche, ese valor del coche, incluso se permite en el lujo de decirnos es que su coche, pues que esto no es original. A la hora de tasarnos el coche, cuando nos lo tienen que restituir, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, un todorriesgo, tenemos un castañazo que no es reparable y nos cogen el valor y, claro, ahí nos restan. O sea, todo lo que no nos han hecho antes, ahí nos lo restan. O sea, cogen a dos manos. Es así, literalmente. Cogen a dos manos. Es cierto. Es decir, ahí hay un gran problema en cuanto a la valoración y esto es importante que la gente lo empiece a conocer. Por parte de la Dirección General de Tráfico va a empezar a existir un fichero o ya existe, mejor dicho, un fichero donde van a quedar todos aquellos golpes donde las compañías de seguros están declarando los siniestros totales. Entonces, esta base de datos va a hacer que un coche que ha sido declarado por una compañía de forma unilateral, y esto quiero que la gente lo entienda, es decir, lo dice la compañía, no lo dice a lo mejor ni el taller reparador ni el propietario del vehículo. Eso queda ahí. Entonces, luego tienes que pasar a un ITV, con lo cual tu vehículo, que a lo mejor tenía un valor en ese momento de venta de estimadamente unos 14.000 euros y si ha tenido un golpe de 7.000 u 8.000, a la compañía le interesa darlo por pérdida total cuando es muy reparable. Una vez reparado, tu vehículo va a valer menos. ¿Por qué? Porque yo, si voy a comprar ese coche, tengo acceso a que tuvo un golpe de 7.000 euros, con lo cual no voy a pagar por un coche que vale 14.000 y ha tenido un golpe de 7.000 porque voy a decir, oye, este coche, yo no sé si ha quedado bien reparado o no, yo no sé cómo ha sido, pero ha sido un golpazo. Y esto, las compañías de seguros en España, evidentemente, no te pagan esa pérdida de valor que tiene tu coche. Y curiosamente, una vez más, Europa está muy por delante, porque no hace dos años o cuatro o cinco, hace muchos años ya que Europa reconoce que simplemente, aunque te tengan que pintar una puerta, te tienen que dar un valor de compensación por la pérdida que tiene tu vehículo. Vale. Bueno, pues vamos a ponernos ahora en modo taller con el amigo Zambales y vamos a ponernos en modo taller. ¿Y cómo es ese día a día? Porque llega un cliente o una grúa con un coche, lo deja allí, y después viene la temida figura del perito, porque ahora ya un perito ya es la temida figura cuando entra por muchas puertas de muchísimos talleres de España, porque al final viene ya con un decálogo escrito de lo que tienes que hacerle al coche que a lo mejor no has ni empezado a desmontar para ver lo que tiene, Frank. ¿Sabes qué pasa? Mira, a ver, yo personalmente, vale, yo hablo de lo que yo tengo en mi día a día en el taller. Yo tengo una relación cojonuda con los peritos, te lo puedo garantizar. ¿Qué pasa? Que son años ya demostrándoles que, oye, que al final el taller Odobusca es una reparación económicamente rentable para el taller, que tenemos talleres. No somos ONGs. Yo pongo mi infraestructura a disposición de una compañía de seguros que cobra por adelantado una prima, ¿vale? Y que yo después, para resarcir un daño, en este caso, un tercero, un daño es propio, tengo que adelantar dinero, mano de obra y todo. Ellos tienen que entender que yo tengo unos costes, tengo un estudio de costes, de precio, de mano de obra y yo de ahí no me puedo bajar, porque si no, cada hora que facture estoy perdiendo pasta. Después estamos hablando de la rentabilidad en las valoraciones. Bueno, yo recomiendo a todos los talleres que se hagan unos cursos de valoración, que es súper importante también. Eso se puede conseguir muy fácil y con dos, tres días, dedicándole un poco de atención, si te pones a revisar una valoración hecha por un profesional que no está condicionado o que tú le puedes demostrar que está condicionado, que muchas veces es eso, no es perrencha del taller, claro que a mí no me hace falta saber cuánto tiempo me lleva para reparar un costado. Pero bueno, una cosa es hacerlo y otra cosa es poderlo demostrar en papel. Yo lo que más me choca es que los acuerdos que tienen las compañías de seguros siempre vienen a peritar la del propietario del coche y ahí es donde empieza el conflicto de intereses brutal. Además hay una cosa, ahora mismo, pues bueno, de las pocas compañías que tenían peritos en plantilla, era MAFRE, y MAFRE ahora está, pues bueno, jubilando a sus peritos y están cogiendo gabinetes externos. Son autónomos, son autónomos, que si no entran en el juego que le marca la compañía de seguros, mañana no le entra un encargo. Si se junta eso con que es tu propia compañía la que viene a peritar, pues bueno, ya tenemos el caos montado. ¿Por qué? Porque evidentemente no le van a contar al cliente, que si no han perjudicado el valor de su coche, tenemos que ir a valor de mercado, van a tirar siempre por valor penal. Y ahí es donde entra, por ejemplo, pues una persona como yo, que yo en ese caso, después de la información que tengo y el bagaje que traigo, pues ya es mucho más fácil negociar, no mira, para. A mí se me da el caso, muchas veces llegan y el propio perito me dice, Frank, esto es un siniestro. Bueno, dale, pues siniestro. A mí es que tampoco me preocupa. ¿Por qué hago? El siguiente paso, pues es eso. O preparar un presupuesto, que no quieren entrar al trapo en el presupuesto, pues ahí es donde entra la infraestructura que tiene montada Felipe. Bueno, dale toda la documentación, parte amistoso o atestado en este caso. Y si tu propia compañía no quiere pagar, nos vamos a ir a por la contraria, que es la que realmente tiene que resarcir el daño que me ha causado en mi coche. ¿Qué pasa? Cuando tú ya tienes esa parte hecha, para mí es muy fácil gestionar. O me pagas o reclamo. Y bueno, pues yo esa información que podemos llegar a transmitir desde compensado, o bien yo por mi parte, yo estoy aquí para echarle una mano a los talleres, ¿vale? Gratis. Gratis. ¿Por qué? Porque para mí ya es un tema de principios. ¿Qué pasa? Pues evidentemente hay una herramienta detrás que cuando la información que yo te doy no te llega, pues para eso está compensado. Para que esa información que yo te doy se haga realidad. Porque muchas veces, a mí a veces la gente al principio cuando empecé con esto me tomaban por loco. Digo, bueno, pues el loco al final tampoco estaba, no estaba tan equivocado. A los hechos me remito. Llevo muchos años, mi taller sigue abierto. No soy un taller que esté concertado con ninguna compañía de seguros. Y para mí ahora es muy fácil. Es más, me estoy haciendo un especialista en reclamaciones de terceros perjudicados que talleres concertados no pueden pelear por la relación que tienen con las compañías. Y cada vez me están cayendo más coches. Hostia, Fran, ¿me puedes echar una mano con este coche? Tercero perjudicado para mí es sota caballo. Es súper fácil de reclamar. Y bueno, Felipe lo sabe. Hace poco tuve uno, le daban 500 euros, acabaron abonando 3.500 euros masiva. Ya sin hacer uso de compensato. ¿Por qué? Porque Fran ya trae un bagaje, Fran sabe que sacude. Y cuando Fran se pone serio, pues la compañía de seguros me dice, hostia, este no va de farol. Pues ahí está. Para no ir de farol a un taller, a mí ahora me es fácil. Pero para no ir de farol a un taller, pues existe compensato. Y eso es a lo que venimos, a informar un poco a los talleres. Y creo que va a ser un poco mi función dentro del equipo que tenemos montado. Y ya os digo, desde aquí me brindo a ofrecerle la información necesaria a cualquier taller de España, gratis, contando mi experiencia y después cada taller, cada perito y cada compañía y cada jefe de siniestros de zona, es diferente. Eso es un poco lo que yo podría aportar a todo esto. Pues has hablado de tu libro, querido Fran, muy bien. La verdad es que a mí me ha quedado clarísimo lo del asunto de tu libro. El libro de compensato de Felipe Viso ya lo tengo más que contrastado. Y esto me lleva a abrir una profunda reflexión, ¿no? De que las compañías y, bueno, el sector asegurador, cuando vea este vídeo por ahí pululando. Por cierto, nosotros siempre, cuando hacemos vídeos con alusiones a todo esto, en Twitter y demás, solemos etiquetar a las compañías para que tengan información de lo que se está haciendo, porque es también nuestro deber como medio de comunicación el hacerlo. Nunca nos ha llamado ninguna compañía para darnos su postura, ¿eh? También tenemos que decirlo, en estos más de 15, 16 años nunca nadie nos ha llamado, pero también queremos aportar nuestro granito de arena a toda esta película que no deja de ser una película. Y ahora, con agosto arrancando, yo lo que sí os voy a emplazar ya, que se nos está terminando el tiempo a los dos, os voy a emplazar a mediados de septiembre, a principios mediados de septiembre, a ver cómo va todo esto y, sobre todo, a ver qué pasa con estas demandas de Europa y todo lo demás, ¿eh, Felipe? Quiero yo saber cómo anda esto, ahora que ya tenemos incluso la presidencia europea, a ver si a lo mejor ya lo tapan. Es lo que necesitamos saber. Así que seguiremos hablando y seguiremos contando un poquito la realidad. Nosotros no inventamos nada. Es la realidad que está ahí y seguramente que muchos espectadores que ahora nos están viendo se sienten identificados con esta problemática y es lo que nosotros, como medio de comunicación y vosotros, tenéis y tenemos que tratar de arreglar. Así que, Fran Vales, muchísimas gracias. Hasta otra. Y Felipe Viso, un placer, como siempre, hasta septiembre, que en septiembre abrimos el segundo capítulo. Gracias a los dos. Muy bien. En septiembre nos veremos. Un saludo. Un saludo. Gracias.